Llega el fin de semana y con él una nueva jornada para los equipos de la isla. De todos los enfrentamientos que afrontarán los conjuntos lanzaroteños, cabe destacar un derbi en la esfera del balonmano, donde se medirán el Renault Juan Toledo y el club balonmano Zonjamas. En fútbol, la Unión Deportiva Lanzarote recibirá el domingo a las 12 al Club Deportivo Tenerife B, con el objetivo de sumar los tres puntos y acercarse todavía más a los puestos de promoción. Por su parte, el Unión Sur Llaiza viajará a Tenerife para medirse a la Unión Deportiva Tacoronte también el domingo a las 12, en un duelo crucial para distanciarse de los puestos rojos de la clasificación. En la esfera del balonmano, el pabellón municipal de Titerroy acogerá el domingo a las 12 y media el derbi entre el Renault Juan Toledo y el club balonmano Zonjamas. Ambos buscan continuar su buena racha tras ganar en la última jornada. El puerto del Carmen se desplazará a Navarra para enfrentarse al Lagunac el sábado a las 7. Las de Miguel Ángel Lemes buscan volver a la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas. Por último, el gourmet Ampate Lanzarote visitará el Colegio Maravillas de Benalmadena también el sábado a las 7 con el objetivo de sumar los dos puntos luego de tres derrotas consecutivas. En baloncesto, el Majectía recibirá al Club Baloncesto Almería el sábado a las 7 y el Aloe Plus Lanzarote Conejero viajará a Cuenca para enfrentarse al Global Caja Quintanar también el sábado a la misma hora.